system works trigger a plus games afro framework kill la kill start muy bien pues ya estoy otra vez regreso aquí con la chila que tuve unos cuantos problemitas con este juego no sé muy bien qué pasó pero tuve que cambiar el audio a inglés y quité el japonés porque me daba un cierto error pero ver dónde me quedé hay también estuve grabando y no se grabó para yo también aquí me reproductor me pues como el programa con el que grabó esto falló un poquito y la modista disfrazada de moco o maco como se llamaba no sé qué es la cara de psicópata estuve en la pelea bueno acabamos bueno pero ya está bien trabajando bien así que espero que no me marque ningún error también configure un poquito más a ver ok hoy estoy en el programa con el que grabo porque el pasado juego que subí bueno fue este mismo pero fue el principio se grabó muy mal está una calidad muy fea incluso si lo pones a 720 píxeles se ve todavía muy feo y no me di cuenta que estaba grabando a una calidad media y por eso no no se grabó bien entonces lo que hice fue cambiarlo solamente a calidad excelente y a ver qué tal se ve ahora ya en youtube voy bajamos un poquito a vida esta tipa y hoy está también bueno el idioma en inglés se parecen mucho las voces a las de japonés pero en qué momento se me ocurre intentar atacar a la tipa esta y bueno en ocasión también este vídeo aproveché para hacer un pequeño vídeo de rápido y furioso en la película de hoax and shop que está buena pero ya está muy muy hilarante toda la historia la trama los villanos está bien exagerado ya la vez más como si fuera una película de humor con acción bueno eso eso ya ya ha sido desde las últimas películas una película acción con humor y entonces pues está bien está muy entretenida aunque los que son muy fans de la saga pues no está nada contentos pero los que no somos así muy muy fans de rápido y curioso pues no pasamos bien la vemos como simplemente como entretenimiento y pues ya cada vez aún más fuertes y cada vez se enfrentan a enemigos más más fuertes y los más locos como ahorita este cuate queda dixton que era como un tipo de cyborg ya ya no era humano un tipo que ya era muy tecnológico como un terminator casi casi entonces está muy loco creo que ya te vas a morir pequeña modista está un poquito diferente las historias de esta mató y con su otra hermana en la otra peleaba mucho con su madre era como 4 o 5 batallas con ella y se están un poquito más difíciles ya se murió ya se murió ya se murió bueno Ryuko ¿qué ahora? me odio el drama de familia pero dije que me salvaría a Satsuki entonces... tenía una sensación de que dices eso tengo que ver a alguien primero tengo que ver a alguien primero muy bien vamos con esa bola de... con esa bola de hilos ah mira acá está su hermana peleando Satsuki sí ya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que aquí vamos otra vez Muy bien, aquí va otra vez esto Digo, aquí va esto Muy bien Tiene mucho cuidado Porque con un combo Que te conecte Puede ser muy peligroso Muy bien Te tengo aquí ¡Oh! No, se desapareció ¡Qué bueno que! ¡Ah, no! Ok, acá está bien ¡Oh! No, ese no Y eso lo quitamos Porque si lo conecta ¡Adiós mundo! Que mete como 999 hits Es toda la vida Lo bueno que cuando Entre más le bajes vida Se van metiendo Más compañeros ¡OF! ¡Á,eries! ¡Otra Woja! ¡Nantotónido! ¡Para a allí! ¡Gracias! ¡Ah, sí! ¡Oh, la cifra! pero lo bueno es que cuando pongo defensa me acumula energía para hacer los especiales oh shit eso no, vamos para allá no chiste defensa vamos para allá nadie tiene un buen especial ¡Oh shit! ¡Ojo! ¡Cuidado ahí! ¡Oh no, 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 no! ¡Chincaí! ¡La tengo aquí! ¡Uy! ¡Baja muy poquito! ¡Ay! ¡Que no manches! ¡Vamos, vamos para allá! ¡Vamos, Matoy! Lo bueno que está ahorita la Tatsuki y ella también es fuerte. Así que podemos combinar nuestros poderes. Me pasa estaría poquito. ¡Ahí la tengo! ¡No! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Otro más, otro más! ¡Chin! ¡Se murió! ¡Oh, pero no fue! ¡Lo pegó, lo pegó! ¡Uno! ¡Y se acabó! ¡Ah! ¡Lo esquivó todo! ¡Ahí está! ¡Ruptura de guardia! ¡No la aguanto! ¡Una B! ¡Más o menos! Estuvo bien. ¡Mmm! Ok. Creo que ya... Esto ya está vencida. ¿Estás la aguanto? ¿Estás terminada? ¿Estás terminada? ¿Qué pasa, nueva chica? ¿Te parece decepcionada? ¡Vámonos de mi piscina! ¡No! Las espaldas no se convertirán a las vestidas, mientras que yo vivía. ¡No me permito! Lo sabía. Tú era la singularidad, Ryuko Matoi. Ella es la singularidad. ¿Qué significa eso? No me acuerdo muy bien la historia del anime, pero creo que está muy diferente a la historia de este videojuego, porque aquí todo en gira en Satsuki, que es como si fuera un sueño de ella. Toda esta batalla, todos los que están ahí son como creación de su mente, de ella. Entonces, el objetivo, al último, al final, el objetivo es como despertarla. O sea, con una batalla y despertarla para que todo esto que está pasando aquí se acabe. Y no estoy muy seguro, pero si despierta todo lo que están aquí, hasta Matoi y todos esos, pues como que se, como decirlo, se extinguen o dejan de existir. Porque estaban todo el tiempo en la mente de Satsuki. Algo muy raro. Creo que el anime no, no era así. El anime no, no era así porque ellas dos se encuentran ya después en la, en la escuela y todo. Y acá es un poquito diferente la historia que le pusieron. Ahí se la comien creo. no será así? Underde en alguna marca Srta. la señora Satsuki hasta el final, ¡Viye a endotada! Y por otro lado, las chicas no te damos cuando que tienes una próxima plena. Pero este さhome no sabe muchas gracias bureau's. No vas a Wahabohание con tu mente en telaposhias. Una vez más間os. esa bola de fibras ahí está y comienza a absorber a todos los covers y también secuestamente trae fibras de otra dimensión muy extraño eso se convierte en un como un niño grandote de pura de pura fibra ahí va tomando forma el tronco las manos ahí está el bebezote de fibras de la ¡Sassuke! ¡Snaf de derro! ¡No me haré la sangre en Lady Satsuke! Cuando nos necesitamos la más, ella está acá a comer. ¡Es lo que nos debe tomar esteción! ¡Emojis Elite Four! ¡Para Lady Satsuki, abogados y abogados sus defensas! ¡Dese de Matoi! ¡Gracidamos de Lady Satsuki! ¡Es focando sus ataques en Lady Satsuki! ¡So ahora es tu mejor chance de golpe! Básicamente en mi dato, deberías ser fuerte para matar a la vida primordial. Losers. Pero ahora son sus, ahora son sus amigos. Oh, y bueno, vamos ya con este súper bebesote. Vamos para allá. Por lo que aprendí, oh Dios, ahí vienen esas cosas. Lo que aprendí en mi otro combate, que lo mejor es estar aquí en las orillas. Y no confiarse, porque cuando haces un ataque con este amatoi, da muchos golpes y luego no te da tiempo de escapar. Ok, vamos bien. Ay, no me gustan esas bolas. Porque persiguen. Oh, oh. Bien, ya tengo un especial. Aquí estoy bien, aquí estoy bien en las esquinas y cerca de él, porque si me alejo, empiezo a hacer otros ataques más, más fuertes. Se va a caer. Hay que aprovechar para dar unos cuantos. La cabezota. Se recuperó. Oh no, acá vienen estos tipos ahora. Tengo que acabar con ellos para que... No es de poder luchar contra, contra aquel tipo. Bueno, me servirá para hacer poderes. Y aguantar mi nivel. No. No. Bien, faltan unos 4. Ok ya, vamos por allá, oh no no, bien vamos, lo voy a hacer ahora Ok, eso no me puede dañar ahorita Oh shit Oh no 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 Se va a caer, si, la verdad no estoy seguro de cuando se muere porque no tiene vida o no aparece su vida ni arriba de él ni la barra Así que es solamente estar golpeando hasta que el tipo se muera Oh oh oh, va a caer, va a caer, shit Damn it Ok, esos ataques me gustan porque no me pegan No son tan peligrosos pues, estos a veces si confunden un poco estas bolas de... parece lava o algo así Ay, 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 ay Oh shit Me salve Oh Ok, eso no me pega Ay, viene el aliento Bien, dos mató y... vamos a pegarle unos cuantos Ay no, otra vez los covers A ver, hay unos grandotes, ese tipo puede dar un poquito de problemas ¡Ah! Chingo, le pegué Falta poco nada más ¿Pero dónde está el cabezón este? ¿Dónde lo dejé? Oh, ahí está Para que cuando mate a este corra rápidamente hacia él Porque si no... Oh, ya se quedó ahí ese tipo lanzando sus ataques, lo tonto Ahora sí, ahí vienes otra vez Oh no, 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 shit Oh oh No, 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 no Supongo yo que a él le falta poco. Oh diabolos. No. Ahí está. Una super... ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! Y tiempo, todo bien. Estuvo bien esta pelea. Y bueno, aunque ya lo vencí, el tipo se sigue regenerando una y otra vez y ahí se dan cuenta que la culpable es Satsuki, que está como en trance o algo así y ella es la que originó todos estos problemas. Bueno, en esta historia del juego, en el anime sí es un poco diferente. ¿Qué es esto? Ok. Ok. Ahí está explicándole que está tomando fiebre de otra dimensión para alimentarse más y regenerarse una y otra vez. ¿Qué es esto? Entonces, ¿cómo vamos a matar esto? Así que tiene un consumo de fibres de la vida para absorber, el fibro primordial de la vida va a seguir regenerando. Tenemos que llegar a su cuerpo y destruirlo. Ok. No. Ha 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 ha. Ha 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 ha. No se entiendes. Ostrasa. Esto es un malo, Satsuki. Este mundo es la manifestación del futuro que prefieren. Tu… delusión. ¡Ah! Seguro de Satsuki, va a tener que lidiar con nosotros primero. ¡No, Wart! aquí se convierte en la siguiente fase de Lady Sasuke no sé cómo se llama pero son varias transformaciones son como Dragon Ball tiene la primera, la segunda y la tercera creo que hasta Matoi tenía una que era el cabello también rubio y hubo muchos memes al respecto de eso porque semejaba a Goku en Super Saiyajin ¿Qué? 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 No idea what you're saying It's hard to believe but what Ragio Kitty Ewing said was true this world is Satsuki's delusion You mean everything here? All this? It's her dream? That's crazy It's not crazy I have delusions all the time In fact, before you came to Honoshi Academy the only friends I had were the ones in my head I bet Lady Sasuke just wanted some friends too And now she's got a whole bunch of naked friends Welp, even if all this crazy shit's going on I still gotta help her But you see what's going on The primordial life fiber is powerful We can't just rush in without a plan Muy bien, vamos con la siguiente batalla Creo Creo que es contra Satsuki para despertarla Oh no, más historia Ya está rompiendo la realidad en la que están todos Bueno, por más que ataque esta Satsuki nunca va a llegar a nada Está inconsciente What's going on, Inu? It's your job to explain stuff like this So I'll tell it I don't have enough data to be sure But I do have a theory That said It's only sound as long as what Ruggio said is true Then would you tell us already? Lady Satsuki's in trouble If Lady Satsuki's delusions created this world Then she can't be defeated by the primordial life fiber That would be self-destructive But if this is her dream Then why can't she just destroy it? It's possible the primordial life fiber Is absorbing life fibers from other dimensions But when all life fibers past, present, and future Have been absorbed This world will reach critical mass But what'll happen then? Will Lady Satsuki be okay? If she doesn't wake up No, scratch that The moment she eventually wakes up This world and everything in it will end Look around Her world is already starting to break down What about Lady Satsuki's ambitions for humanity? Are you saying they will disappear with her dream too? But if this is her dream Shouldn't everything just go back the way it was? I don't know This is her delusion after all There's a chance everything that's happening is how she wants it Which means all we can do is sit back and watch this world destroy it What else can we do? We don't have our Goku universe God damn it! You're all a bunch of dumbasses! So what if this world is Satsuki's dream? That doesn't change your damn thing! The whole point of you leads with a stop Ragyo And get everyone out from under her bullshit! Hell, Satsuki's still out there trying to make that happen! And now you're all... Oh no, what do we do now? Like a bunch of pussies! Go ahead and keep talking shit! I'm not gonna stand around I'm gonna go smack her in the face and wake her ass up! That's all good! But do you even know what you're up against? Lady Satsuki is wearing Junkets Shinsui It's no joke It's way more powerful than your Senkets Do I look like I give a damn? If you stop and think for a second instead of being such a hothead You'll see how futile this is Lady Satsuki will overpower you No one can stop her now Oh, whatever! Didn't you want me to save her? Or was that all bullshit too? No, but... No more butts or butterscotch! I like butterscotch And I bet Lady Satsuki likes butterscotch too! But real butterscotch is way better than imaginary butterscotch Way better! Smart person once said When life gives you lemons Don't make lemonade Eat butterscotch Right, Ryuko! Uh... I guess... I take back what I said That wasn't very Elite Four of me at all We can't just sit back and watch the world end I was just thinking The life fibers that are responsible for creating Lady Satsuki's delusions Are woven into Junket Shinzui If we can remove it We might be able to wake her up Oh yeah! Now we got a plan! Come on! Let's rip it off her! Right! Our mission is to keep Lady Satsuki busy! We're coming Satsuki Ah! There we go again! Ah! 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 Por eso me gustaba este anime. ¿No lo sabes? ¿No lo sabes? ¿De acuerdo? ¿Crees que tú puedes hacer lo que está haciendo? No sé cómo se hace tiempo. Todo lo que sé es que está cobrando cada Viber. Así que pensaba que quizás también podemos. No hay nada que el Primordial Viber puede hacer que tú y yo no podemos. Nada. Yo diría que vamos a grabar algunos Viberes de nuestra propia. ¿Qué piensas? Fascinante. Vamos a probarlo. Aquí vamos con la transformación de Super Saiyajin de Matoi. O está absorbiendo fibras de otra dimensión. Como hace el monstruo que está ahí. Pero para su beneficio. ¡Cál. Cál. Live en el nivel de Junkets. ¡Stan. ¡Cál. ¡Suscríbete al camino! No te disrespecí a mi nueva chica, o no... No importa. Solo... ...save Lady Satsuki. Based en los datos, esa es la mejor opción. Matoy, te estoy dando la honor de despertar Lady Satsuki. Lady Satsuki es todo tuyo, Matoy. Te prometo, te voy a pagar por esto algún día. Te pregunto. Por favor, salvar Lady Satsuki. Dios... Dios... ¿Puedes descansar ya? Dije que iba a dispararla y voy a... ¡Claro de ser todo raro! ¡No te preocupes! ¡Lo tengo! Reckless es nuestro nombre medio. ¡De verdad! ¡Vamos a despertar la belleza! ¡Vamos, Sentence! Muy bien, ahora sí por aquí vienen las más poderosas. ¡La batalla final! ¡La batalla final! Un combo. ¡Oh, no! ¡Eso! ¡Chin! Eso rompe la guardia también. Tenía que haberme movido rápido hacia un lado. ¡Claro que no! ¡Vamos a acabar! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Mira lo que bajó! Vamos a ver esto. ¡Continue! ¡Oh, me da mucha vida eso! ¡Oh, me ganó! Bueno, pero le gané una. ¡Chie! Me rompí la guardia. ¡Ah, pero no me pegó! ¡Oh, y casi! ¡No tiene muy bien esta parte! ¡Así que no sé qué va a salir! ¡Oh, le gané! ¡Esto es nada! ¡Esto es nada! Muy bien, recuperamos mucha vida. ¡Oh, tenemos el poder absoluto ahorita! Hay que aprovechar para pegarle todo lo que podamos. ¡Chin! Ahorita los ataques bajan mucho más. ¡Chin! ¡Chin! ¡No le pegué! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No le peguen. ¡No le peguen! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡Ah, no! Sí, sigue siendo conectado Tengo especial Ahí está creo que ya termino esto Sí Una A me dieron ¿Qué sucederá con nosotros? No sé Supongo que nos regresaremos a justo antes de las delusiones de Satsuki Kiriyuin Si todo esto era solo un sueño, entonces el tiempo no ha pasado en esa realidad Oh ¿Qué? 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 O... ¿Tú, qué? ¿Qué? 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 Creo que estamos ahí ya desapareciendo Riyuko Matoi, gracias Me desculpe por todo el problema No se quedó muy pesado Además, hay algunas cosas que aún tenemos que arreglar De hecho, tenemos Hasta que nos reunimos No, por favor, no Como que estamos regresando Ah, ahí está A una escena anterior, pero era un sueño de Matoi Estaba bien traumada esa Matoi con la escuela Ok, pues ya se terminó Eso fue todo De este juego O solamente que se haya desbloqueado algo aquí No, nada más están ellas dos Por los días de ayer Y los espíritus rasgados ¿Por qué no tiene calificación? ¿Tampoco es nueve? ¿Esto qué será? ¿O serán puras las historias? A ver aquí Oh, acá también hay varios episodios sin calificación Bueno, pero dejaremos hasta acá este juego Nada más echaría un vistazo Si se desbloquearon algunas cositas Que hay por aquí, guarderas Vamos a ver Dinero A galería Figura digital Creo que algunas tiene que comprar Algunas no Aquí está Ryuko En varias Son varias figuras Y también Trae varias poses Varias expresiones de la cara Y pues nada más Esto es como una Como una curiosidad para ver Este, las figuras digitales De los personajes Oh, mira acá está también Satsuki Y nada más Y pues ya Oh, mira acá está otra Matoi Había tres acá Hmm ¿Qué más se puede hacer? Aquí nomás estaba Satsuki Y esto no sé qué será Pero tiene que comprar con tres mil Monedas Lista Anime Anime Library Práctica Que hay por acá Desafío de cobras Tutorial Versus Historia Pues ya no hay nada Vamos a ver en práctica En desafío por Supervivencia De supervivencia Creo que aquí te dejan Escoger a Otros jugadores Que no sea Satsuki Y Lama Toy Así que vamos a echarle un vistazo Oh, mira está la modista Antes no estaba creo Vamos a probarla A ver qué tal Estara Primero Olévemos Taple Sol Práctica � Tampoco Tampoco Hedor Tampoco ¿Sabías Ay Tampoco es un poco lenta porque no puede no puede correr como la como la Ryuko o Satsuki o como Satsuki que corren velozmente estaba como brincando es que pues también es muy supuestamente muy poderosa vamos a ver los especiales que tiene, tengo cuantos, uno, dos ya tengo dos a ver cual es este oh son sus clones oh shit mmm así es rápida oh bueno oye pues con razón estaba muy complicado vencerla es muy fácil con esta tipa baja mucha vida oh baja mucha vida y me baja a mi muy poquita me hace falta uno nada más ya se murió victory victory ok vamos a probar otro combate a ver con quien me toca vamos a ver que puede hacer Satsuki contra esta chica mira baja muy buena vida y eso solamente es para quebrar la defensa pero es como si fuera un ataque ya casi casi oh el duro rico a ver el duro y valor a fuerza le gané otro si los dos oh oh hoy está bueno rebelde creo que quiere un especial vamos para allá ahí está oh adiós bueno bueno chicos hasta aquí dejamos este pequeño gameplay de Kill la Kill que pues ya terminamos la historia de de Matoy y bueno prácticamente todo el juego ya está resuelto espero que les haya gustado a mi me entretuvo no está así que digas wow que genial pero vale la pena nos vemos muy pronto en algún otro video chao 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 chao